Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos en nuestra serie Venezolanos en Houston y para mí es un inmenso placer tener hoy conmigo a Karina González. Karina, bienvenida. Karina es la primera bailarina de Houston, la principal, ¿no? Prima bailarina se dice. Karina, bienvenida a nuestras cámaras y bueno, quisiera que me contaras tu historia. ¿Cómo llega una jovencita venezolana a ser la primera bailarina de Houston? Bueno, de verdad para mí fue todo una bendición. Desde el momento en que audicioné en Venezuela, hace 12 años, el director de la compañía de Tulsa en Oklahoma, hizo una audición abierta donde participaron casi 60 a 70 bailarines y tenía 18 años cuando me ofreció el contrato y allí por supuesto sabía que era un sueño, que desde pequeña lo tenía y se me estaba dando, haciendo realidad. Y allí, bueno, hablé con mi mamá, mi familia y decidí venirme a los 18 años sin hablar el inglés y saber que dejaba mi familia allá. Claro. Pero bueno, me vine con todas las ganas y trabajé 5 años en la compañía de Tulsa, Oklahoma, y decidí venirme a Houston a probar una compañía nueva, a tener más experiencia. Y ya aquí en Houston tengo 8 años, llegué como bailarina solista y hace ya 4 años me convertí en la bailarina principal aquí de Houston. Bueno, para mí de verdad ha sido un honor representar, sobre todo en este mundo de la danza, a los venezolanos, sobre todo en este país, que de verdad aquí luchamos para tener nuestra posición, para tener nuestra vida aquí. Siempre he dicho que si lo haces con corazón, si das todo de ti, si te esfuerzas, lo puedes lograr. Yo siento que desde pequeña soñé con tanto, tanto, tanto de cumplir mis sueños, de bailar, pero jamás pensé estar en otro país y dejar a mi familia, pero de verdad es posible si das todo de ti y te esfuerzas, y lo haces con mucho amor. Siempre digo que los venezolanos somos tan cariñosos, nos ayudamos entre todos, y sobre todo ahora necesitamos estar mucho más unidos que antes. Con nosotros entonces estuvo Karina González, para nosotros un inmenso placer. Ya lo saben, tenemos a la bailarina principal de Houston, venezolana, además esta compañía que es la cuarta de los Estados Unidos, y pues qué honor que sea una venezolana que nos represente también en las artes y en las danzas. Gracias Karina. Muchísimas gracias. 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 Gracias.